Buenos días al público que nos están acompañando en el día de hoy. Bueno, el curso que vamos a exponer el día de hoy es el módulo 4, Indicadores Productivos en Agricultura, que es el curso 3. Y el tema es criterios técnicos para el establecimiento de indicadores en la producción de alevines de lenguado. Bueno, vamos a ir partiendo primero de la ubicación donde se encuentra este centro con el tema que nos está trayendo hoy día, que es para indicadores para lenguados, indicadores productivos para lenguados. Bueno, el centro de agricultura Morrozama se encuentra ubicado en la provincia y región de Tacna, en la localidad de Morrozama. Esto está por la carretera costanera, que queda en el kilómetro 75 entre Tacna y Hilo. Y las especies que venimos trabajando en cuanto a peces marinos, tenemos el lenguado Paralictis Aspersus, la Corvina Silus Gilberti, y la Chita Anestremus Escapularis. También trabajamos con otras especies en cuanto a alimento vivo y algún otro molusco acá en el centro. Bueno, vamos partiendo a ver un poquito del panorama en el tema de agricultura. Organismos especializados tienen sobre los desafíos que vamos a enfrentar para poder atender apropiadamente los requerimientos de la población que está creciendo. La demanda es cada vez mayor en cuanto al alimento y también en otros insumos. En ese sentido, pues, además del crecimiento poblacional que se está dando en el mundo, que ya es rápido, también se está experimentando un deterioro de la parte ambiental y, por lo tanto, está trayendo consigo agotamiento de los recursos naturales que conlleva a pérdidas importantes de nuestra diversidad. Es por esto que nos resulta, pues, indispensable tener que incrementar nuestros índices productivos en todos los sistemas y, en especial, en lo que viene a ser el provisionamiento de los alimentos, ¿no? Esto se va a traducir no solo en producir más, sino que hay que producir mucho mejor, ¿no? Es decir, con mayor eficiencia, con menores impactos en el entorno, lo que va a significar hacerlo, pues, de una manera sostenida y también que sea competitiva, ¿no? Para lograrlo se van a necesitar, pues, muchos esfuerzos en lo que viene a ser temas de investigación y desarrollo de tecnología y también incluir el tema de la innovación, ¿no? Actualmente, pues, se produce más del 50% de pescados y mariscos provienen de la acuacultura y la tendencia es que esto aumente rápidamente y a futuro va a ser mucho mayor, ¿no? Así que hay que atender las demandas para producir mayor cantidad, también diversidad de especies y de estas especies, pues, también las presentaciones de productos que se van a dar, ¿no? Y esto va a ocurrir con el uso de tecnologías que nos permitan, pues, asegurar la calidad del producto, la inocuidad y la trazibilidad que es importante, ¿no? Ahora, la demanda mundial, pues, de estos productos que provienen del mar ha aumentado y para poder satisfacerla, la industria acuícola está invirtiendo en desarrollo y adopción de nuevas tecnologías que van a poder permitir transformar drásticamente la forma que se viene produciendo, ¿no? Actualmente, el cultivo de peces y también de mariscos de una manera sostenible. Una visión de cómo se puede aprovechar estas nuevas tecnologías es el desarrollo, pues, de la industria del salmón que se da en el país de Noruega, ¿no? El cual, pues, es reconocido como un modelo de cómo se puede aprovechar las nuevas tecnologías para poder satisfacer la demanda por alimentos en todo el mundo. Esta comenzó, pues, esta industria del salmón en Noruega comenzó con una pequeña escala en la década de los años 60. Esta industria del salmón en Noruega emergió, pues, en los últimos 50 años y actualmente es un productor mundial de salmón. A medida que el sector en ese país del salmón creció, pues, la inversión en I más D y también de nuevas tecnologías, no se ha limitado solo en solucionar problemas en cuanto a capacidad de producción, sino que se ha centrado también en mejorar otras capacidades, como es en temas de bioseguridad, temas de tecnología en alimentación, temas en mejorar el bienestar de los peces y también, pues, en el tema de manejo, ¿no? Y también se han asegurado la parte ambiental. Este modelo que están utilizando ellos en cuanto al salmón le ha permitido aumentar su escala de producción y la sonestimilidad a largo plazo de la producción de este salmón noruego, ¿no? Además, también, este modelo está siendo adoptado para poder aumentar la producción en otras especies de peces que ellos cultivan, tanto de agua dulce como también marinos. Entonces, nos podemos dar cuenta de cómo las nuevas tecnologías permiten optimizar el proceso productivo y esto implica ahorrar costos operacionales en los centros de cultivo o dentro de esta industria, ¿no? Países que aplican tecnología en sus procesos acuícolas están logrando optimizarlos y también aumentan la productividad y, por lo tanto, su rentabilidad, posicionándolos, pues, como países referentes, ¿no?, en este sector de la acuicultura. Dentro del mercado mundial, pues, los peces planos en general son muy apreciados por su calidad de carne y estos constituyen una fracción importante dentro de lo que viene a ser la pesca ostera en todas las regiones del mundo. La captura total de lenguados a nivel mundial rondan en el millón de toneladas al año. El cultivo de estos peces planos, pues, comenzó en la década de los setentas en el Reino Unido y Portugal con una producción, pues, de unas pocas toneladas de lenguado común que se mantienen hasta el día de hoy. Pero a principio de los años ochenta, cuando Japón comienza a desarrollar el cultivo de irame, logran superar el cuello de botella para este cultivo, ¿no?, para esta producción de larvas que era la alimentación en las primeras etapas de vida, o sea, en la parte larvaria, ¿no? A partir de ahí es cuando superan esta traba y comienzan a producir alimento vivo de manera masiva, ¿no?, y eso les permite alimentar a estas larvas. El cultivo comenzó, pues, con unas seiscientas toneladas al año, ¿no?, y hoy en día, entre Corea y Japón, casi producen las cincuenta mil toneladas, que es la cuarta parte de la producción mundial de peces planos, lo que da, pues, la pauta de la presencia de estos lenguados, de este género de lenguados dentro de lo que viene a ser acuicultura, ¿no?, En relación, en América Latina, la producción de peces planos está representado, más que todo por Chile, ¿no?, como una producción que realizaron con Turbop, a pesar de los estudios que ellos han realizado con otras especies también, trabajadas ahí en ese país, no han podido llegar todavía a niveles comerciales, ¿no? Bueno, el cultivo de lenguados acá en América Latina, pues, está una etapa experimental a piloto comercial, dado a los muchos esfuerzos que se han orientado por parte de la investigación y desarrollo tecnológico en esta especie, bueno, más que todo la especie nativa, ¿no?, en países como Chile, Brasil, Perú, Argentina, y otros países. Este lenguado paralictis asperso, pues, es una especie de alto valor económico por su exquisitez y calidad de carne, y se encuentra también reducida en cuanto a la oferta. Y se encuentra, esta especie se encuentra distribuida, pues, a lo largo, en nuestro país, a lo largo de la costa peruana. Por lo tanto, la posibilidad de desarrollar su cultivo es mayor, ¿no? La pesquería del lenguado en el Perú se encuentra a niveles de explotación y en la última década se registra una producción anual promedio, bueno, ahí está, para el año 2017, de 165 toneladas, como ven en el gráfico, ¿no?, que hemos colocado ahí para la producción del lenguado en el Perú. El cultivo de peces planos, bueno, en el Fondepés, se inició en los años 1997, en el Centro de Agricultura Morrosama, con la introducción del turbó. Posteriormente, después se llevó a cabo un proyecto experimental, pero ya con el lenguado nativo, ¿no?, el paralictis asperso, para poder lograr la tecnología de su cultivo, en la zona sur donde se encuentra ubicado el Centro de Agricultivo, acá en Tacna, ¿no? Los trabajos experimentales que se desarrollaron con esta especie de lenguado, ha permitido escalar la producción a un nivel piloto comercial, en cuanto a la producción de alevines y peloto en la etapa de engorre, desarrollando, pues, un cultivo integral de esta especie, ¿no? Actualmente, el cultivo de peces planos en el Perú está basado en el cultivo del lenguado nativo, que se encuentra en etapa de consolidación para llegar a un nivel de producción comercial, ¿no? También existe en el Perú una empresa que está apostando por este cultivo de esta especie, ¿no?, que es la empresa Pacifici de Frozen, que se encuentra ubicada en Guarmey, la cual, pues, ha implementado su cultivo integral de lenguado en su zona, ¿no? Ya después él está de panelista y nos va a comentar también al final de la presentación. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en estos temas de los indicadores productivos de acuacultura, ¿no? Conjunto de variables dentro de los cultivos se calculan periódicamente para poder verificar el comportamiento y el rendimiento de un cultivo. Esto es un aspecto de gran relevancia dentro de un proceso de producción, ya que al brindar la información a tiempo sobre el cultivo o el desempeño del cultivo permite poder tomar decisiones de manera oportuna y esto nos va a garantizar, pues, el éxito de lo cultivo y su sostenibilidad, ¿no? Por eso es importante realizar también monitoreos periódicos de los parámetros técnicos de producción a través del cálculo de indicadores técnicos de producción acuícola que nos permitan, pues, identificar los factores que son los que más influyen dentro del crecimiento de los peces o dentro del cultivo y de acuerdo a un análisis técnico nos va a permitir, pues, tomar las medidas correctivas para poder mantener las condiciones adecuadas para garantizar el desarrollo de estos peces. Bueno, dentro de la actividad acuícola, pues, se requiere de la medición y el control permanente de todos los indicadores técnicos productivos de cultivo. Dentro de estos, pues, podemos mencionar a algunos, ¿no? Como es el caso del peso promedio de los peces, la biomasa, el incremento de biomasa, ganancia de peso diario, ración diaria de alimento, la cantidad del alimento a consumir dentro de un periodo, el factor de conversión alimenticia. Pero, pese a tener que realizar, pues, correctamente las biometrías y luego calcular los indicadores de producción mencionados, es necesario o importante tener que interpretar estos resultados, ¿no?, que nos arrojan los indicadores con el objetivo de poder tomar, pues, decisiones que nos permitan asegurar una buena producción o la rentabilidad también de la producción, ¿no? Como, por ejemplo, a ver, veamos, un indicador, el factor de conversión que es el que más lo manejamos. Este indicador, pues, es uno de los más importantes, ¿no? El resultado que nos arroje el dato de este factor nos permite conocer la cantidad de alimento que va a ser necesario para poder producir un kilo de músculo del pez que cultivamos, ¿no? Por eso es importante realizar el análisis de estos indicadores al final, ¿no? En el caso del monitoreo y control de parámetros físico-químicos, pues, los diferentes sistemas acuícolas están constantemente influenciados por estos parámetros físico-químicos y también biológicos, los cuales se entrelazan entre sí y muchas veces actúan de forma simulciante, bueno, al mismo tiempo, ¿no?, afectando directamente el comportamiento y también el desarrollo de los peces. Esto va a incidir en forma positiva o también puede incidir de forma negativa dentro de los resultados de los indicadores técnicos productivos dentro de nuestro cultivo, ¿no? Uno de los valores presentes en el cultivo y que influye directamente en el desarrollo de los peces con la finalidad, pues, de realizar un análisis y poder formular las medidas preventivas y correctivas que nos permiten asegurar las condiciones óptimas durante el cultivo de los peces. Estos indicadores de producción deben ser, pues, o los resultados que nos arrojen estos indicadores en el caso de los parámetros deben ser comparados, ¿no?, los resultados que se reportan de forma, pues, de nuestra producción, ¿no?, porque es importante también tener que llevar para esto un registro detallado de cada uno de estos dentro de un periodo. Llevar estos registros debe ser, pues, de manera ordenada. Esto es fundamental para poder luego hacer un análisis de los datos y poder, que nos permitan detectar patrones de comportamiento durante nuestra producción. y si es necesario, pues, con estos datos nos permitiría poder realizar los ajustes necesarios con el fin de que nos permita mejorar, ¿no?, nuestro cultivo y, por lo tanto, también la rentabilidad de estos. En cuanto a los criterios técnicos de indicadores para el manejo de los reproductores, primero, esta etapa de reproducción para la especie del lenguado, bueno, es relativamente compleja. Está influenciada por múltiples variables que inciden directamente en el proceso fisiológico de la reproducción, como es el caso de la temperatura, que es fundamental para este tema de reproducción, ¿no? También, otro parámetro que también es importante, es la intensidad luminosa, la calidad del alimento que se suministra a estos peces, la densidad de carga, las características fenotípicas, genotípicas del reproductor, el manejo sanitario y otros factores. Bueno, en un centro, pues, productivo de lenguado, las actividades de producción se van a encontrar programadas para esto, para cada etapa, ¿no? La reproducción de estos peces debe estar, pues, controlada con el fin de poder mantener una producción sostenida dentro de un periodo, ¿no? Para el manejo de estos reproductores se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, como es el caso de las condiciones de cultivo, ¿no? Vamos a realizar primero una estabilación de los reproductores, los cuales se encuentran en tanques circulares de cuatro metros de diámetro y estos están cubiertos con una malla rachel que le permite, pues, tener una sombra dentro del tanque de cultivo de estos reproductores del 80%. El caudal dentro de estos tanques están, bueno, para empezar es un flujo abierto con agua de mar a 0.5 litros por segundo, donde tienen un tirante de agua entre 0.5 y 0.6 metros, ¿no? La densidad de carga dentro de estos tanques de cultivo para el manejo de reproductores es de 3 a 4 kilogramos por metro cuadrado. La proporción de macho hembra es de 2 a 1. Ahí tienen una aireación moderada. También tienen fotoperiodo natural de 12 a 15 horas por día, ¿no? Y la alimentación es aclivito, ¿no? Con una frecuencia de forma interdiaria, con tasas de alimentación aproximados entre 0.5 y 1 del peso de la biomasa de estos ejemplares por día, ¿no? Durante el periodo de manejo de reproductores es también fundamental tener que monitorear las condiciones ambientales, como es el caso de la temperatura, que es un parámetro muy importante para esta etapa. También se registran datos de oxígeno disuelto, de pH, amonio, intensidad luminosa. Asimismo, también se ve aspectos biológicos del plantel de reproductores relacionados al factor de condición, a la tasa alimenticia, para poder determinar también enfermedades, ¿no? Las temperaturas ideales varían, esto más que todo va a ser de acuerdo a la fase de cada proceso dentro de la reproducción, como a continuación hemos detallado ahí en los indicadores de acondicionamiento, ¿no? Vemos que hemos colocado un rango de temperatura para distintas fases, como es la fase de recuperación, con una temperatura de 17 a 20 grados Celsius, una fase de reposo con temperaturas de 16 a 18 grados Celsius, una fase de maduración con un rango de temperatura entre 14 a 16 grados Celsius. También tenemos una fase desovante, ¿no? Cuando se produce la reproducción que está entre 15 a 18 grados Celsius. Como ven, es importante el tema de la temperatura en este acondicionamiento de reproductores. Ahora, en cuanto al oxígeno disuelto, este debe ser mayor a 5 miligramos por litro y el precio promedio de los ejemplares reproductores a la actualidad, o sea, al mes de junio, se encuentran en un peso promedio de 2.08 kilogramos, ¿no? La biomasa también actual a la fecha está entre 22.8 kilogramos. La ración alimenticia de estos ejemplares es de 0.23 kilogramos por día y la cantidad de alimentos suministrados ha sido de 5.2 kilos, ¿no? Ahí he colocado un video para que puedan visualizar de la biometría de los ejemplares reproductores. Se hace una identificación que tiene un marcaje en chip para poder determinar cuál ejemplar es. También se hace un frotis para poder ver si están acordes, si están maduros o no, se determina la talla y el peso de estos ejemplares, ¿no? Esto se hace de manera mensual, ¿no? Para poder luego obtener una data y poder ver cómo se están desarrollando estos ejemplares que son los reproductores, ¿no? Ahora, para el manejo de reproductores, el comportamiento de la madurez sexual de estos reproductores de lenguado se da, pues, en dos temporadas que están bien definidas. La primera es en épocas de otoño e invierno donde hay menor presencia de estadios de maduración, o sea, hay menor presencia de estadios avanzados, ¿no? O sea, que no hay, no están todavía maduros. Y la segunda se da en épocas de primavera y verano donde ya hay, pues, una mayor frecuencia de estadios de maduración que ya están avanzados, ¿no? La evaluación de madurez gonadal se realiza, pues, acá en el centro según una escala donde para machos se utiliza para su monitoreo una tabla de maduración que emplea el centro la cual valora subjetivamente la cantidad y la viscosidad de la fluidez seminal que se extrae de cada uno de estos ejemplares reproductores machos mediante masajes suaves, ¿no? En la zona abdominal como hemos visto en la foto y como hemos visto en el video anterior. Ahí vemos que tenemos una escala de calificación para machos que hemos colocado como NF que es no fluyente, esto es para el macho, ¿no? F medios que es fluyente medio, o sea, poca cantidad de semen y baja consistencia, ¿no? O sea, que está diluido. F que es fluyente bueno y F que es muy bueno, ¿no? Que a la primera fricción que se le realiza ya la cantidad que expulsa pues es una cantidad abundante y también un semen que es consistente, ¿no? No es líquido, no está diluido, ¿no? En el caso de los ejemplares reproductores hembra pues se realiza también aplicando una tabla de maduración que se utilizaba más que todo para el turbó y que ha sido modificada y se ha adaptado para el lenguado nativo donde se distingue diferentes estadías de maduración en función de la perfección más que todo de la percepción de las características externas de las gónadas de estos ejemplares ahí también hemos colocado esta escala de calificación subjetiva para la sembra, ¿no? Ahí podemos ver un estadio uno se observa un pequeño embultamiento cuando están en los inicios el comienzo, ¿no? Un estadio dos la dilatación alcanza toda la longitud del lóbulo inferior un estadio tres está completamente dilatado el lóbulo superior y en el caso de un estadio cuatro es cuando ya pues se inicia la puesta o la reproducción del ejemplar hembra, ¿no? Ahora para los aspectos a considerar en cuanto a reproducción de esta especie de lenguado nativo en cautiverio normalmente son los siguientes es el desove los desove que pueden ser natural o también puede ser inducido la colecta de huevos la desviación de los huevos la evaluación de la calidad de estos huevos, ¿no? En la reproducción del lenguado influyen pues tres elementos que son importantes uno de estos es el que induce o límite de maduración de las gonadas sexuales la temperatura que hemos mencionado se da un papel condicionante en el ambiente donde se va a realizar pues la puesta ¿no? Es muy importante este parámetro el tipo de alimento está más todo relacionado a la nutrición que debe ser específica que requieren estos ejemplares retroventores en su casa para poder generar o nada y todo en general pues esa identidad o sí de calidad ¿no? El tipo de reproducción de estos ejemplares es pasatónico eso quiere decir que los huevos están amadurados cuando se consiguieron en toda la etapa de la reproducción de los ejemplares tienen varios de sobe ¿no? Ahora en el caso del desove natural o el desove espontáneo este desove los reproductores hembras liberan los óvulos al interior del tanque donde se encuentran de cultivo y estos van a ser fecundados cuando la hembra desova los reproductores machos van a liberar los espermios ¿no? y van a lograr pues fertilizar las sobas ¿no? En el caso de realizar un desove inducido que también se ha realizado se aplica una hormona sintética más o menos están aplicando 0.1 ml por kilogramo de pez ¿no? Cada hembra desova pues entre 2 a 5 veces por temporada en intervalos entre 2 a 15 días la colecta de huevos es un proceso de captación donde se recolecta las sombras las ovas embrionadas ¿no? Este proceso ocurre pues durante la noche para esto ya se tiene el tanque donde se encuentran los reproductores y se ha colocado un sistema de recolección de ovas más que todo esto se aprovecha la flotabilidad que tienen los huevos para poder a través de una canaleta que se ha adaptado de PVC conduce los huevos al exterior del tanque de cultivo ¿no? Y estos van a caer dentro de un colector que es a base de una malla de aproximadamente 500 micras en donde los huevos van a ser retenidos los huevos retenidos en este colector o tamiz van a ser pasados luego de forma muy cuidadosa en un balance de 20 litros después de unas aproximadamente dos horas ¿no? de haber iniciado el desobe lo cual ocurre solamente como ya hemos mencionado en las primeras horas de la noche o también dentro de la madrugada y posteriormente después de que se recogen dentro de los valles van a ser llevados al laboratorio Hatchery para poder realizar la desinfección la selección de estas ovas que se como se llama se eligen ¿no? o también se descartan una proporción que no no son viables ¿no? se seleccionan los huevos viables y no viables y posterior a eso se realiza la siembra ¿no? dentro de la desinfección de huevos pues estamos usando una solución germecida a una concentración de 30 ppm por un tiempo de 3 minutos para la evaluación de la calidad de los huevos para nos permite pues esto determinar la eficiencia de los desobes y esta evaluación es cualitativa como también cuantitativa de una muestra de huevos que se toma a los 5 minutos una vez realizada la fecundación y se califica según los criterios que hemos colocado ahí en los indicadores productivos ¿no? donde nos podemos observar que el porcentaje de viabilidad de huevos debe ser mayor al 50% el tamaño de estos huevos están alrededor de los 800 micras ¿no? como promedio la calidad de los huevos vemos para esto la transparencia que tiene la esfericidad y también el diámetro de estos huevos ¿no? y la fecundidad relativa que está entre los 200 a 250 mil en cuanto a los criterios para los indicadores en la etapa de incubación de estas ovas para empezar la incubación de los huevos se efectúa en tanques cilindros cónicos de 500 litros de capacidad donde se coloca agua de mar filtrada a una micra irradiada con luz UV se coloca también ahí dentro del tanque una aireación leve la temperatura aquí es una temperatura ambiente también hay un fotoperiodo natural el circuito de agua dentro de estos tanques pues es cerrado los huevos son colocados en estos tanques a una densidad de 500 huevos por litro donde permanecen aproximadamente por 48 horas entre 36 a 48 horas esto va en función de la temperatura que también es importante para esta etapa la incubación pues se realiza dentro del hatchery hemos colocado ahí características de huevos viables que son seleccionados luego de traerlos los huevos al laboratorio a ver la temperatura está en un rango de 16 a 17 grados Celsius en el periodo de incubación es de 36 a 48 pH de 8 oxígeno 5 ppm sanidad en un rango de 35 a 37 y el recambio del agua es parcial como indicador productivo hemos colocado aquí en esta etapa de incubación el porcentaje de eclosión que debe ser mayor al 90% la determinación de la tasa de supervivencia que también debe ser mayor al 90% también para esta etapa de incubación de ovas ahora los criterios técnicos de indicadores productivos para lo que viene a ser el cultivo larvario en el cultivo larvario primero la larva tiene un sistema digestivo funcional y visión suficientemente desarrollada para poder capturar sus presas las larvas miden aproximadamente 3.6 milímetros de longitud total ahora en cada su etapa de cultivo larvario se realizan mediciones de la longitud para luego determinar la tasa de crecimiento estándar también se va a evidenciar características morfológicas de la larva y se realizan conteos para determinar posteriormente la supervivencia y la mortalidad ¿no? dentro dentro de las condiciones de cultivo para esta etapa de cultivo larvario hemos colocado ahí que se dan en tanques de 500 litros diré de 1000 litros de fibra de vidio de ¿cómo se llama? cónico y sistema de cultivo aquí es semicontinuo los recambios del agua se realizan a partir del cuarto día de cultivo y son dos veces al día se efectúa más o menos un recambio que va de 20 al 80% del volumen del tanque por día ¿no? también se da en este tanque de cultivo la técnica de agua verde ¿no? que se realiza con la adición de microalgas la temperatura para esta etapa está dentro de un rango bueno que se ha manejado acá está dentro de un rango de 18 a 20 grados hemos tenido buenos resultados como ya mencioné la temperatura pues también es un factor importante dentro del cultivo larvario ¿no? el agua es una agua microfiltrada irradiada a UV está hasta una micra el agua para todo el cultivo larvario la aireación es moderada y permanente aquí también para estos tanques de cultivo larvario se utiliza un fotoperiodo natural también puede darse de manera artificial y la densidad de siembra para el cultivo larvario dentro de estos tanques está en 25 larvas por litro como indicadores productivos en este periodo de cultivo larvario hemos colocado los parámetros físico-químicos del agua hemos puesto ahí un promedio de 18 grados para el agua salinidad de 35 bueno puede ser de 35 37 o 35 ¿no? pH de 8 oxígeno de 5 ppm para la parte de metamorfosis bueno esta inicia los 28 días de cultivo la tasa de supervivencia está entre el 18 al 35 por ciento y esto está dado en un periodo de cultivo hasta el día 45 que ya es un adivín propiamente dicho ¿no? que ya culmina la etapa larvario a los 45 días en cuanto a los criterios técnicos de indicadores para la alimentación de las larvas bueno para empezar la alimentación es un aspecto importante dentro de la reproducción de los peces la producción de alimento vivo es fundamental en esta etapa y crucial ¿no? está más que todo la importancia más que todo en estos primeros estadios larvales ya que la larva pues tiene un tamaño pequeño y un comportamiento particular ¿no? lo que hace necesario pues la producción de este alimento vivo y que es crucial para la obtención futura de alevines ¿no? hay que destacar que el alimento vivo pues presenta cualidades que no lo tiene el alimento inerte ¿no? o que no lo puede igualar el alimento inerte como es el caso del movimiento que va a estimular que este sea atrapado ¿no? por el caso de la larva el color también que tiene el alimento vivo es atractivo para que la larva lo capture ¿no? también es importante por su calidad nutritiva que tiene en sí el alimento vivo ya que los organismos cultivados se aprovechan de este alimento contienen pues cantidad y también calidad de nutrientes indispensables para el adecuado crecimiento de estas especies de lenguado ¿no? por otra parte también el alimento vivo pues presenta cualidades que como es el caso de no afectar la calidad del agua dentro del tanque de cultivo debido a esto más que todo porque son consumidos antes de que llegue al fondo ¿no? sin causar ningún tipo de descomposición a diferencia de un alimento inerte ¿no? causando pues en el caso de alimento inerte muchas veces mortalidad dentro del tanque de cultivo ahora los organismos que son producidos como alimento vivo para la larva pues son microalgas estamos trabajando con especies de microalgas marinas nanocloris o también estamos usando nanocloroxis isocrisis galvana para el caso de los del soplanto que se utiliza para alimento porque las microalgas lo utilizamos para el tema de agua verde ¿no? para el caso de alimento de las larvas pues estamos usando el branch pronosticativo ¿no? que es un rotífero la artemia franciscana como náutris de artemia y la producción de estos organismos pues tienen que estar perfectamente sincronizadas con la producción de las larvas de lenguado esto se refiere en cuanto al tiempo que debe coincidir con la época de reproducción de estas ejemplares del lenguado y también se debe contar con una buena cantidad para poder abastecer de alimento a estas larvas ¿no? como indicadores productivos en esta etapa de alimentación hemos colocado ahí alimentación con rotíferos branchones que va entre 5 a 8 rotíferos por ml dentro del tanque de cultivo con una frecuencia de 2 veces al día la alimentación con náutris de artemia hemos colocado ahí 5 a 10 náutris por ml igual que el anterior en frecuencia de 2 veces al día para el tema de agua verde la microalga nanocloris o nanocloroxis es 0.4 por 10 a la menos 6 células por ml el tema también utilizamos para agua verde la isoprisis galvana en una concentración de 0.03 por 10 a la 6 células por por ml ¿no? dentro de también del tanque de cultivo que se aplica ¿no? para el tema de agua verde en el cultivo larvario que es importante ahora aquí podemos ver que se ha colocado algunos indicadores para en sí para la producción del alimento vivo ¿no? como en el caso de la microalgas para empezar el cultivo es tipo BASH estamos utilizando cepas de nanocloris oculata o nanocloroxis y también isocrisis galvana pero en menor cantidad una producción pues entre 5 a 20 mil células por por ml ¿no? millones de células por ml y esto más que todo le hemos mencionado que lo utilizamos para lo que viene a ser la agua verde ¿no? la técnica de agua verde dentro del cultivo larvario de los tanques de larvas y también para la alimentación de rotíferos ya que a nivel masivo pues necesitamos por lo menos dosificar como alimento aunque sea una ración para poder garantizar la productividad de rotíferos ¿no? a nivel masivo para lo que viene a ser rotíferos bueno realizamos cosechas de manera discontinua tenemos tanques cilindro cónicos de 350 litros la densidad dentro de estos tanques de cultivo están entre 250 a 450 rotíferos por ml el tamaño de este rotífero va en un rango de 50 hasta 250 micras cuando ya son adultos la adición de levadura ya que pues es inviable poder garantizar la alimentación exclusiva con microalgas por la cantidad de rotíferos que hay que producir ¿no? para las campañas normalmente producimos dos a tres tanques para unas 35.000 larvas de rotíferos con una densidad de 150 millones de rotíferos por tanque entonces alimentar a rotíferos exclusivamente con microalgas es inviable ¿no? tendríamos que tener un cultivo masivo superior a la que tenemos actualmente acá en el centro la alimentación de la levadura pues aplicamos nosotros 0.5 gramos por millón por eso es que aplicamos la levadura solo le damos una ración con microalgas para poder garantizar la producción de huevos de los rotíferos y el resto de las raciones para la alimentación lo hacemos con la levadura esto a un nivel masivo en los cultivos iniciales o intermedios de rotíferos lo alimentamos con microalgas estos rotíferos para poder alimentarlos para poder alimentar a las larvas lo enriquecemos con enriquecedores comerciales que tienen un buen aporte de DHA y EPA ya que las larvas de los peces marinos tienen un requerimiento mucho mayor en cuanto a ácidos brazos en el caso de la artemia pues lo que hacemos es la descapsulación de naples de artemia que es artemia salina que vienen en latas el sistema acá también es tipo VAS usamos tanques cilindro cónicos de 20 a 80 litros el enriquecimiento también es con enriquecedor comercial que tienen aportes de DHA y EPA el tamaño de los napios va en un rango de 400 a 450 micras en cuanto a los criterios técnicos de indicadores en la producción de alevines de lenguado bueno el cultivo de alevines de lenguado se divide en cuatro subetapas pero tenemos dos etapas bien marcadas que es la etapa o subetapa de alevín uno o inicial y también otra subetapa de alevín dos los cuales se distribuyen en ambientes diferentes para estos organismos la subetapa de alevín uno o inicial o la etapa inicial se lleva a cabo en la sala de winning que está constituido por un espacio ideal para este proceso donde se realiza la deshabituación del alimento vivo para pasar a un alimento balanceado o artificial el alimento inicio ¿no? para que pueda completar su proceso de metamorfosis allí está por un periodo de aproximadamente veinticinco días la longitud de los dos ejemplares en esa etapa está en uno punto veinticinco a dos centímetros ¿no? tenemos también la siguiente etapa que es la subetapa alevín dos esta se lleva ya dentro de la sala de alevinaje que ya está preparada para poder recibir luego de la sala de winning a esta sala ¿no? es bueno aquí en esta sala de alevín en esta subetapa dos ya los alevines están acostumbrados a este alimento inerte ¿no? estarán aquí pues dentro de esta sala por un periodo de 50 días donde van a alcanzar una longitud que va de 3 a los 4.5 centímetros ¿no? y después pues vienen las siguientes subetapas de alevín 3 y 4 que también se realiza dentro de esta misma sala de alevinaje ¿no? dentro de las condiciones de cultivo para la producción de alevines que hemos puesto para el cultivo de alevines hemos colocado que el sistema de cultivo es un sistema abierto ¿no? para el tema del agua de mar utilizamos aquí tanques de fibra de vidrio de mil litros de capacidad con base cónica es una agua que al inicio de la de empezar la etapa la etapa pues uno es una agua microfiltrada irradiada V a una micra pero posteriormente en las siguientes subetapas 2 3 4 y 5 pues ya es una agua directa del mar ¿no? ya no se utiliza el sistema V la aireación aquí es permanente y moderada la densidad de carga es de 1.2 para el tema de la siembra ¿no? cuando se siembra recién y al término se obtiene 3 kilogramos por metros cuadrados esto corresponde a 500 alevines por metros cuadrados el registro de parámetros se realizan también aquí ¿no? como es el caso del oxígeno temperatura pH la alimentación es un alimento luego del alimento inicio se pasa a un alimento balanceado que se elabora acá en el centro de agricultura morrosama el periodo de cultivo que van a estar en esta en esta sala o en esta etapa de alevinaje van a ser de 3 meses para obtener una talla de cosecha entre 5 a 8 centímetros la sobrevivencia en esta etapa de alevinaje es del 80% y también se realiza el tema de manejos de aspectos sanitarios bueno para la alimentación el alimento que se le da el alimento balanceado tiene entre 50 55% de proteínas y en el caso de lípidos tiene 8% el alimento micropeles que es el alimento inicio está en un rango de diámetro de 300 a 1300 micras la tasa de alimentación va de 10 a 3 por ciento y la frecuencia va de 8 a 4 esto más que todo porque al inicio se le divide más las raciones cuando están más pequeñas se le da más raciones y a medida que va creciendo las raciones se se disminuyen por eso es que ven que la tasa de frecuencia y la tasa de alimentación van de mayor a menor la forma de alimentar a estos alevines pues es al boleo y como indicadores productivos hemos colocado ahí una tasa de sobrevivencia del 80 al 90 por ciento también hemos colocado parámetros físicos químicos para el agua como es el tema de la temperatura de 18 grados Celsius salida de 35 pH de 8 y el tema de oxígeno también que está en un rango de 7 a 9 en cuanto a la calidad de alevines hemos colocado que los alevines sin fermentación están en el lado ciego y un factor de conversión alimenticia que va de 0.9 a 1.2 aquí pues he colocado un diagrama de flujo para la producción de alevines de lenguado pueden ver que hemos colocado manejo de reproductores algunos parámetros importantes como es la densidad la proporción de macho hembra la temperatura que es muy importante para el tema de desove también hemos colocado ahí que desovan de 2 a 5 veces por temporada y el tamaño de huevo promedio para la colecta de huevos la temperatura que sigue siendo el parámetro importante que va de 16 a 17 grados una densidad de huevos de 500 huevos por litro y el periodo de incubación pues que es de 30 no el periodo de si ahí me he equivocado ahí no va periodo de incubación la incubación que está en un rango de 16 a 17 una densidad también de 500 huevos por litro ese periodo de incubación de 36 a 48 horas el cultivo de larvas temperaturas de 18 a 20 que también es muy importante el tema de temperatura si se dan cuenta es uno de los factores importantes hemos tenido algunos problemas este año en el tema de reproducción el año pasado las temperaturas en este centro estuvieron muy elevadas motivo por el cual no hubo desove tanto de corvina como de lenguado y recién en el mes de febrero de este año hubo un desove pero no de lenguado sino de corvina y la temperatura hizo que gran parte del cultivo no se lograra porque no se podía manejar el tema de la temperatura así que ese es un factor a considerar bueno como ven hemos colocado ahí cómo es lo que se da para poder obtener los cerebrines hemos colocado también un videito ahí es los tanques de cultivo larvario para el lenguado disculpenme estoy un poco con la garganta quería que vean más o menos la forma que tienen cuando son cultivos larvarios no tiene la forma propia de un lenguado cuando ya es alevín si se dan cuenta en el video pues las larvas de lenguado son como que largos fideitos una especie así la primera vez que los vi no podía creer que eran así pero luego cambian bueno eso ha sido todo mi participación por el día de hoy espero que haya sido de su agrado y haya servido la información que he podido brindar muchas gracias a todos gracias